Es que Santillana Mi hermano camina como una pantera Y se ve encendiendo en su cariño Procediendo la fiera Todas las mañanas Su majestad va por las aceras Moviendo con furia y con sabor Sus lindas caderas Orgullo del barrio Sí señor, alma de Rupera Cuando yo la veo Ay, mi corazón se acelera Orgullo del barrio Sí señor, alma de Rupera Cuando yo la veo Mi corazón se acelera Ahí viene mi negra Con su cadera de mantera Todas las mañanas Se negrita, pasa por las aceras Mi corazón se acelera Venga aquí negra Que te espera Acelera Acelera, mami Acelera Me salgo a la calle Espera por ti Mira cosita buena Tira la segunda Que ya hay presión Va por tercera Como una noche acelera Que tu amé Que tu heras Rico, bebé La noche acelera Acaricia el teclado Ser y lástima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video